Y bueno, yo creo que ahora gente, lo que tenemos que ir es a nuestra primera clase, ¿no? Vamos a nuestra primera clase, tenemos a la profesora Weasley ahí Es que los gráficos, es que los gráficos me están alucinando Solo tendrá un primer día en Hogwarts A la luz de su situación única, pues se une a nosotros en quinto año Debe ponerse a la altura de sus compañeros y no quedarse atrás Vale Sobre todo porque la escuela espera que apruebe sus timos al final del curso ¿E-I-M-O? ¿Timos? Sí, los exámenes del título indispensable de magia ordinaria Determinan la carrera que podrá tener al salir de aquí Tras hablarlo mucho con el director y el departamento de educación mágica del ministerio Hemos diseñado un plan extraordinario para garantizar su éxito ¡Hostias! Aquí tiene ¡Madre mía! ¿Qué es esto? Es una guía de campo del mago Le servirá para hacer un seguimiento de lo que aprenda para que alcance el nivel esperado del quinto año Ok Haría bien en sacar todo el partido a este objeto, es excepcionalmente valioso Dios Gracias profesora, pero ¿en qué sentido hará un seguimiento de mi aprendizaje? Quizás si lo ve en acción, resolverá las dudas que tiene Venga conmigo y lo pondremos a prueba Madre mía Fua, mirad los cuadros, tío Es espectacular La que le dará oportunidades para practicar su magia y conocer la historia de los magos ¿Ese no es Pips? Es Pips Me habría encantado disponer de algo como la guía de campo en mis años de estudiante Usar la guía le entrenará para permanecer alerta ante lo que haya a su alrededor Siga el ritmo Ah, parece que la guía tiene información para usted sobre el cuadro del pobre Barufio Utilice rebelio sobre él para ver qué dice la guía ¡Rebelio! Vale, recoger página de guía de campo Retrato de Barufio Páginas de la guía Este retrato muestra el mago Barufio Célebre por su elixir cerebral Y por cómo recordamos lo que ocurre cuando no se pronuncian los conjuros Una vez dijo S en vez de F Y terminó en el suelo con un búfalo sobre el pecho Buenas noches, Niki Vale, 80 de experiencia Acabas de desbloquear un desafío de la guía de campo Aquí aparecerá lo que te queda para superar los desafíos Lo vamos a intentar desafiar todo Abrir guía de campo Vale, este es tu nivel mágico Los XP que consigas en los desafíos aumentarán tu nivel y tu poder La guía de campo aparece con un seguimiento de desafío actual Selecciona menú de desafíos Vale Vale, guía de campo 1% Al recoger tu primera página de la guía se ha desbloqueado una nueva categoría de desafío Aquí aparecerán los nuevos desafíos disponibles a lo largo de tu aventura Combates, misiones, exploración, sala de los menesteres Vale Cada desafío consta de categorías Desbloquearás recompensas especiales en cada desafío que superes Desde aspectos hasta mejoras fundamentales Vale Ve al menú de desafíos para recoger tus recompensas Vale, un momento Recoge Vale, a ver Supongo que esta la puedo recoger, ¿no? Anteojos de Gala Hogwarts Colecciones Lo que pasa es que las recompensas No sé dónde se consiguen Misiones, equipo Inventario Ala, cómo mola Todo esto Nivel 1 Vale Ajustes Misiones Colecciones Homes Homesmith Búfalo Vale Vale, perfecto Supongo que si hay más cosas por aquí Lo podré conseguir, ¿no? Vale Vale, si veo algo así raro Pues me saldrá rebelio Supongo, ¿no? Un gato Vamos a nuestra primera clase Que ya nos estamos entreteniendo un poco Vale, vale Ya vamos Profesora Buah, espectacular Para hacer tonterías Ya está Mark Ah, justo a tiempo Una oportunidad perfecta Para enseñarle a usar las llamas Flu Para desplazarse rápidamente Ostras Subir al campo Contiene un mapa del castillo Ábrala y busque el vestíbulo central Vale, abrir mapa Vale, en Hogwarts se divide en dos zonas principales El lado izquierdo del mapa Que viven los alumnos, profesores, salas comunes y salas de Gryffindor Selecciona la región de la sala sur para continuar A la sur, perdón Vale 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 Anexo biblioteca Vale, yo desde aquí a lo mejor Vestíbulo central Vale Viajar a lo mejor, ¿no? A lo mejor ahí puedo ir a mi primera clase Vale Vale, siga la profesora Westley El vestíbulo central se llega rápido a casi cualquier parte del castillo Vale Siempre pasa algo aquí Es el corazón de la colmena Nuestra estación de King's Cross, por así decirlo Eso será todo de momento Vale 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 Vale, ¿Qué es Hogsmeade, profesora? ¿Qué es Hogsmeade? ¿Qué es Hogsmeade? Seguro que también se tomarán muchas cervezas de mantequilla allí con amigos Vale Me interesa encantamientos Lo que aprenderé en encantamientos Lo que cabría esperar Hechizos, encantamientos, embrujos, cosas útiles Vale Creo que le gustará el profesor Ronen Es inteligente y divertido Además de tener talento para la enseñanza Vale Gracias, profesora Profesora Weasley Es mucho que absorber en su primer día Y lo que le queda Por fortuna, sus profesores han aceptado darle tareas adicionales para después de clase Enseguida se pondrá al día A juzgar por su eficiente uso de rebelio Diría que el profesor Fig ha logrado enseñarle al menos los fundamentos Así es, profesora Ha sido enormemente vago en lo que respecta a los sucesos previos a su llegada Sobre todo con lo que pasó tras el espantoso ataque del dragón Mi sospecha es que hay algo más que eso de que buscaron sus pertenencias y luego emprendieron el camino al castillo Dimos un pequeño rodeo de camino aquí Acabamos explorando unas ruinas Vale, John Wick ¿Explorando ruinas? Ajá Supongo que el profesor Fig tendrá sus razones para guardarse los detalles de momento Ostras, está ahí Profesor Fig Le estarán pitando los oídos ¿Eh? Sí Parece que ha dado una buena base sobre el lanzamiento de hechizos a nuestra nueva incorporación de quinto año Ah Me temo que no puedo adjudicarme todo el mérito, profesora Tiene una aptitud para la magia poco frecuente Bueno, me alegro de que ambos llegaran de una pieza Como no hay barcas y carruajes para llegar a Hogwarts, tuvo que seguir el camino de un dragón No diría que elegí el camino del dragón, profesora Más bien diría que nos pilló de cara Muy bien, basta de charla Tengo que acudir a mi clase Profesor Fig, ¿puedo confiar en que le explique los detalles del mapa de la guía de campo? Por supuesto Gracias Buena suerte hoy No se olvide de usar la guía de campo Le será de mucha ayuda Y a mí, ya que la utilizaré para estar al día de sus progresos Madre mía, que bueno Hola Ryoku, pues genial ¿Y tú? Habla con el profesor Fig Todavía no he ido a mi primera clase, eh Me alegra verlo, profesor Lo mismo digo Esperaba que nos cruzáramos hoy antes de que empezara con sus estudios ¿Estaban hablando la profesora Weasley y usted sobre explorar unas ruinas? Me pilló con la guardia baja Pero no le conté nada más sobre nuestros viajes Vale, a ver La profesora Weasley es una bruja brillante y astuta Ha hecho bien en guardarse los detalles por ahora No sabemos a dónde nos llevará este camino que hemos tomado Puede que requiera algo más de flexibilidad con su tiempo de la que ella aprobaría Y tal vez se sienta obligada a compartir con el director detalles Que sería mejor dejar entre nosotros Entendido, profesor Bien, veamos A pesar de sus capacidades creo que el don que posee precisa de un buen entrenamiento Por suerte tiene a un equipo de brujas y magos con unas habilidades excepcionales como guías Hablando de guías Y para evitar otra de las nada sutiles reprimendas de la profesora Weasley ¿Qué tal si le enseño el encantamiento que hemos incluido en el mapa de la guía de campo? Ábralo y eche un vistazo A ver A ver registro Ahora puedes ver las misiones disponibles desde el mapa Esto representa las misiones principales Al completar las misiones principales avanzarás a la historia de bloquear las características y conseguirás experiencia Vale Algunas misiones se bloquean cumpliendo tres requisitos de nivel y hechizo Vale Puedes obtener hechizos nuevos completando tareas de los profesores como recompensa Vale Rastra una misión Clase fiesta contra estas locuras Encantamientos Encantamientos, va El mapa está encantado para encontrar el camino Esto será increíblemente útil, gracias Tiene un día bastante completo por delante Si, tengo que ir a clase, que todavía no he ido Me está encantando el juego Me está encantando Misión desbloqueada Te damos la bienvenida a Hogwarts Ve a la ola de los encantamientos Vale Pues para ir a la ola de encantamientos Supongo que tendré que ir por aquí, ¿no? Mirar esto Subir por aquí arriba El mapa está muy bien explicado Eh, ¿no puedo abrir o qué? Vale Quiero ir corriendo, eh Quiero explorar el castillo Fuah Es espectacular lo grande que es el castillo Torre de defensa contra las altas oscuras Ubicación Llama Descubierta Vale O sea, puedo venir aquí directamente Por así decirlo, ¿no? Aquí no hay nada Bueno, supongo que es arriba Olo, 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 que se matan Que se matan Bueno, voy a ir a clase de encantamientos Que me apetece Vale Eso está por aquí Comenzar misión Vamos a ver, ¿eh? Porque tenemos que ir a clases Como mola el aula Es como en la serie Detrás de ti Hay un asiento libre Gracias Voy a poner la cara Nati A cargo de mi mando No soy Harry Potter, ¿eh? ¡Ostras! Bienvenidos al quinto año de encantamientos Este año será crucial Para su formación En el arte de los encantamientos Pero Tengo confianza En que trabajaremos Con la pasión Y el rigor Que requiere un reto Como este Muy bien Ahora todos Abran sus libros Por la página 517 Pero Para empezar ¿Alguien sabe decirme La diferencia Entre los conjuros De cambio De color Y los de crecimiento ¿Alguno? ¿Nadie? Me temo Que ya es muy tarde Para estudiar Vaya Los meses de verano Les han pasado factura Al parecer Estas vacaciones Han practicado Obliviate Entre todos Es un chiste ¿Ya no Recuerdan Como es un encantamiento Convocador Básico? Como mola Tío Este juego Vaya Parece que necesitamos Un repaso Más que urgente Elijan Todos una pareja Y tomen posiciones A ambos lados Del aula Utilicen ahora Esos libros Como los pesos muertos Que parecen Creer que son Y Túrnense Para atraerlos Desde las manos De sus compañeros Solo hace falta Un libro Por pareja Señorita Dale Gracias Pónganse en posición Como molan Las clases Son entretenidas Bueno Ni hablar De los gráficos ¿No? Vale Accio ¡Hola! No está mal Pua Es que los gráficos Son espectaculares Gente Madre mía Espectacular Los gráficos Esto Bien Como parece Que todos Ya dominan Los fundamentos Y hace un día Excepcional He pensado Que realizaremos Una pequeña Excursión Vayamos fuera A respirar A aire fresco Conmigo Madre mía Madre mía El juegazo Este Madre mía El juegazo Este Gente Esto Esto es una clase Solamente La diversión Va de la mano De la pericia Y si hay jugadores De Quidditch Aquí Estarán de acuerdo Con esto Así que Qué mejor Que un poco De deporte Para probar Los avances Con el encantamiento Convocador Qué hace Así que Por qué No empieza Nuestro nuevo Alumno ¿Qué tengo Que hacer Es sencillo Lance un axio A una de las esferas Y abandone Su hechizo En el último Momento Acción Es como Espléndido Concéntrese Vale Muy bien Un control Excelente Ah 50 puntos 100 puntos Muy bien Puntos Para Gryffindor Pero Qué sería Del deporte Sin cierto Toque De competencia Amistosa Señorita Unai Podría Ofrecerle Un desafío A nuestra Nueva Incorporación Venga Suba Vale Vale Vamos a ver Si la ganamos Vale 30 puntos Vale Toma 50 puntos Chavala Vale 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 Tengo Tengo que Tengo que Intentar 50 puntitos 50 puntitos 50 puntitos Uf No llega Ah pues Sí Solo ha fallado En una Vale Turno de Markelius Acción No 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 pierda La compostura No Tío Nachai Me ha ganado ¿Puedo Reintentarlo? Vamos a ponerlo Más interesante ¿De acuerdo? Me ha ganado Por una Se me ha pasado Bastante ahí No Yo le gano A esto Pues sí Vale Vale Vamos a ver Si puedo hacer algo Acción Toma 50 puntos Muy bien 30 Vale Aquí puedo Aquí puedo Recuperar Vamos 100 puntacos Hola Penny Veamos Uh Ha chocado Fuera Vale Con que Con que haga 10 Ya está Ya está Ya está No hace falta Aseguramos Aseguramos Lo han hecho muy bien Enhorabuena A ver A ver Porque la cosa Está Me está encantando El juego Creo que te había subestimado Lo reconozco Tardé semanas En dominar Accio Me llevo semanas Empezar a encajar Cuando me trasladé Aquí Las cosas Mejorarán Te lo prometo Me alegro de oírlo Es mucho que asimilar De golpe Por decirlo Suavemente Recuerdo Como me sentía Cuando llegué Vengo de Wogadum Me cambié justo antes De mi cuarto año A mi madre Le ofrecieron Enseñar Adivinación Aquí Sin casi Darme cuenta Me había ido De Uganda Y estaba Al otro lado Del mundo En una escuela Y un país Nuevos La magia Es igual Vamos a hablar Con él Un poquito Pero Allí la magia Es igual Que aquí Sí En gran parte Sí Pero cuando llegué Aquí Tuve que aprender A usar Varita En Wogadum Casi nadie Las usa Es un juegazo Esto Es un pedazo De juegazo O sea A mí me está Como ya os digo Encantando Es increíble Esa magia Tiene que ser Bueno Sin varita Sin varita Mañana seguiremos Haremos un especial De esto Es grande Wogadum Wogadum La escuela La escuela de magia De Wogadum Es la más Grande del mundo Así que sí Es más grande Que Hogwarts Pero no es más épica Que Hogwarts Así que te callas Me pareció intimidante Era mi hogar Vale ¿Qué aspecto Tiene Wogadum? Un castillo Como Hogwarts Está en las montañas De la luna Más que un castillo Es una preciosa Construcción Esculpida En la ladera De la montaña Recuerdo Que la primera vez Que fui La niebla Era tan espesa Que apenas Se veía nada Y de repente Una enorme escuela Que parecía flotar En el aire Se materializó Ante mí Bueno Pues gracias Es estupendo Aprender sobre Otras escuelas De magia Gracias por preguntar Hecho de menos Wogadum Pues vete Creo que el profesor Ronen Quiere hablar contigo No lo hagas esperar Pues déjame en paz Venga hasta luego Madre mía Como mola este juego ¡Eh! ¡Acción! Los descubiertos Volaban por todas partes Un peligro Vale Pues hasta luego Vamos a hablar Con el profesor Profesor este Eso es ¿Ha disfrutado Con su primera clase De encantamiento? Sí Bueno Una competencia Sí, sí, sí Mucho, mucho No era la lección Que esperaba, señor ¿Qué encantamiento Tiene lo esperado? Muy bien Se las ha apañado Para superar A la talentosa Señorita Onai Gracias, profesor Disfruté de la partida La señorita Onai Es una adversaria tenaz Aunque últimamente Anda un poco distraída Me recuerda Slahorn Este personaje No sé por qué La profesora Weasley Nos ha pedido A los demás profesores Que le demos clases particulares Al margen de las normales Espere noticias mías En relación con una tarea especial Que le estoy preparando Sí, sacaron DLCs del Hogwarts Legacy Bueno, pues estudiante de primera Trofeo ganado Asiste a tu primera clase Misión completada de encantamientos Más experiencia Y nivel 2 Ultra Instinto que estoy aquí Bueno, pues está muy bien esto Está muy, pero que muy bien Hemos asistido a nuestra primera clase En Hogwarts Con nuestro personaje Que se parece realmente a nosotros Que es un Gryffindor Lógicamente Y bueno La siguiente misión Va a ser ir a clase De defensas Contra las artes oscuras Creo que es espectacular este juego Sinceramente Es un juegazo Es una auténtica pasada Este juego Disfrutar de ese juego Es lo mejor Que me está pasando Es el mejor juego Del año O sea, este es el juego del año Este es el juego del año Se nota que lo han hecho con cariño Primera clase Encantamientos Nos vamos a ir a Defensa contra las artes oscuras